El asunto claro que es bastante preocupante, que hay tantos padres de familia, hijos de vecinos, recurren también a las juntas vecinales para ver si hay un regalito, entonces estamos también viendo la forma de cómo conseguirlo, pero ya está encima, ya como se dice, la misura de Navidad. Entonces ahora, ¿qué puedo decir? En la seguridad estamos viendo la manera de cómo vamos a dar más seguridad al ciudadano, en todos los lugares, sectores, guandos, naturales, toda la provincia de Guadalajara y distritos. Estamos coordinando también con el señor subprefecto y la policía, en este caso el comandante y el coronel. Cómo vamos a hacer un operativo, vamos a ver cómo se va la seguridad a los ciudadanos, guadalajara. ¿Cuántas cuantas están activas en ese sector? Bueno, yo a las juntas vecinales desconozco cuántas son, pero yo también pertenezco a las juntas vecinales, prolongación grado también estoy nombrado por parte de los centros poblados, centro poblados no, sino de una, cómo te puedo decir, la comunidad de todos los naturales, entonces estoy nombrado por ese sector. ¿Pero hay entonces robos, por ahí asaltos? Bueno, sí, ha habido robos, sí, ha habido robos, pero también la policía también ha acudido y bueno, parece que han capturado, han capturado a esos rateros que roban celulares, asaltan, todas esas cosas. Pero nosotros estamos a la expectativa en todo, estamos para darles más seguridad y llamando a la policía siempre para que vengan, serenazgo a todos ellos. Por estas fiestas, sobre todo, aumenta más el robo, asalto. Sí, en esta fiesta, posiblemente en esta fiesta va a haber de todo, asaltos, robos, de todo va a haber, pero para eso estamos nosotros los gobernadores coordinando con la policía, con los serenazgos y con el señor subprefecto más que todo que conozca toda la realidad de las cosas que vienen a sus ciudades aquí en Guaral. ¿Cómo va el trabajo con el subprefecto? ¿Están coordinaciones? Bueno, el subprefecto está cumpliendo sus labores como debe ser legal, porque está saliendo también al frente y hablando, diciendo cómo debemos trabajar, cómo debemos hacer, sí nos dan algunas charlas, que el día 21 de este mes, vamos a reunirnos todos los tenientes gobernadores con el señor subprefecto, para ver toda la problemática de la provincia de Guaral. A ver el tema de la seguridad sobre todo, ¿no? El tema de la seguridad y otros. Estamos vistos ya la seguridad también en Yuneo, ¿no? Con fechas muy importantes dentro de la provincia. Sí, sí, tenemos que dar la mayor certeza, la mayor seguridad, porque no podemos dejar en abandono, ¿no? Porque esto es peligroso para los ciudadanos. ¿Y el uso de biotécnico, cómo están y no sé, para poderse prevenir este caso? Bueno, eso también estamos coordinando con el señor subprefecto. El día 21 vamos a tener una reunión para llamar al comandante o al coronel, y también en este caso a la municipalidad, ¿no? A los representantes de la municipalidad, la fiscalización de la municipalidad, porque ellos son las personas indicadas para que puedan intervenir. Y nosotros también viendo de la manera de cómo estamos observando todo lo que está ocurriendo. y autoridades que no cumplan sus funciones, eso van a ser también denunciados públicamente, les digo yo como teniente gobernador, y también va a llegar de parte también de otras autoridades, va a llegar también a la Administración Interior o a ONAJE, y también a la alcaldesa, a la fiscalía. Vamos a hacer esas denuncias en caso que no nos cumplan. Su función de trabajo es una obligación porque ellos ganan su dinero. Así es. ¡Gracias!